Para analizar en qué consiste la minuta en la línea de Meganoticias TBC, tenemos al diputado panista Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Armando, un gusto saludarte, muy buenas noches. Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A ver, de entrada te pregunto, ¿por qué la negativa al presupuesto? Estamos muy preocupados por cuatro cosas. Una, los organismos autónomos sigue el presidente queriendo influir. Ya vimos qué pasó con la Comisionada de Derechos Humanos, ya vimos qué está pasando en el Congreso, que no le van a mover una coma. Y ya estamos viendo en el Poder Judicial que le baja, estamos viendo cómo al INE le baja. Él quiere ser autocrático, él no quiere los equilibrios de poder, es una preocupación. Segunda preocupación, estamos en una crisis de seguridad y no lo toman en serio. Le asignan a Portasec mil millones más y el tema de Guardia Nacional dos mil doscientos millones más. Eso es menos que la ampliación que quieren para Sembrando Vida. Eso es un insulto para todas las víctimas, para todos los homicidios. Y no han asumido que lo que ellos decían, que era la guerra contra el narcotráfico y la mancha de sangre, es tres veces al mayor y no lo toman con seriedad. Tres, el tema de la crisis que vamos a tener en el PLEOS. Tenemos tres sectores, el primario que es el campo, que le están dando el peor presupuesto de su historia. Segundo, en el tema de la construcción, es el peor presupuesto de la historia. Y tercero, el turismo, que es el peor presupuesto de la historia. ¿Cómo van a reactivar la economía si en los tres sectores le están recortando de manera importante? Armando, con todo esto que nos estás mencionando, que suena, evidentemente suena grave, ¿por qué ausentarse de la discusión en el PLEOS? ¿No es vencerse antes de dar la pelea? Nosotros fuimos a la comisión de presupuesto. Yo vengo, estoy saliendo de la expo para responsabilidad de dar el dictamen. Pero no quieren moverle una sola coma. Entonces no tiene sentido y nosotros no vamos a ser cómplices de la crisis de seguridad, la crisis de empleo que va a haber y la crisis económica. Y lo que hemos perdido, el Seguro Popular, las estancias infantiles y el subsidio a la vivienda. Como ellos decían, aquí en Sion me preguntara quiénes son los más afectados, me contestaría con un lema de morena. Primero los pobres. Aquí los pobres de México trabajan en dos cosas, en el campo y en la construcción. Están siendo afectados terriblemente. No sé cómo le van a hacer porque no hay ninguna evidencia presupuestal que diga cómo vamos a salir de esta crisis y de esta desaceleración. Porque no existe evidencia de inversión y ellos solo quieren tener sus clientelas bien aceptadas para los procesos electorales. Y les tenemos que recordar que la gente lo que pidió es que no se hiciera eso. Que la gente quería ese dinero. Y él, el presidente de la república, les está diciendo a través de los siervos de la nación que ese dinero se los manda Andrés Manuel. No, ese dinero es de todos los mexicanos. Y el presidente en turno solo lo administra. Dime una cosa, ¿cómo va a quedar ahora que mencionabas el tema del campo y que fue justamente este tema que los obligó a estar en una sede alterna? ¿Cómo queda el tema del campo tomando en cuenta que se va a generar, se va a crear, así lo entiendo, un organismo que va a, vamos a encauzar, a financiar todo este tema? ¿Cómo está conformado? ¿Cómo se va a transparentar? No, hombre, eso es solo discurso, es una mentira. A ver, es solo decirte el tema de fondo. En el tema de fondo nosotros veníamos, México y en comparación con países, entre el punto cuatro y punto cinco del presupuesto en comparación del punto. Ahorita le estamos dando punto diecisiete por ciento. O sea, eso que dicen de las organizaciones y demás es solo el discurso, no lo quieren transparentar. De hecho, muchos de los programas como el Sembrando Vida que le están dando la vuelta, ellos lo están haciendo en otros subsidios y reglas de operación actualmente. Entonces, es solo el discurso y también lo que están fortaleciendo son algunos intermediarios financieros que van a meter en medio de esta institución que están creando en el sector rural y entonces ahí van a meter algunos intermediarios financieros para que puedan prestarle a los productores y después prestarles en la comercialización y llevarse como intermediarios financieros. Eso es un engaño y es lo peor de la corrupción. También ellos le siguen apostando al sistema de CONAZUPA, un subsidio doble de compra y de venta. Eso no funciona. Ya vimos la terrible corrupción que están haciendo porque ellos le quieren dar, quieren prestarle al productor ganar un rédito. Después en la comercialización, ponderle a Cegarmel y volver a ganar. Eso no se va y eso va a acabar con el campo mexicano. Armando Tejeda, te agradezco mucho estos minutos para Meganoticias TVC y estaremos pendientes del desarrollo esta noche allá en el Pleno, en la sede alterna y iniciaremos seguramente mañana con un presupuesto de egresos. Te agradezco mucho. Yo soy Atuzadena, Francisco. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, el diputado Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto. Evidentemente no a favor del presupuesto.